hoy vamos a ver un nuevo tipo de dato que se utiliza muy frecuentemente en python que se llaman listas y recuerdan algunos de los tipos de datos que vimos en el pasado eran por ejemplo los enteros los flotantes que era para números con punto decimal las cadenas son strings les llama secuencias de caracteres tenemos los booleanos por ejemplo true y false hoy vamos a ver un tipo de dato que ayuda a crear colecciones de datos es por ejemplo si quisiera yo sacar una lista de mis calificaciones voy a asignar a una esta variable esto es una lista esa con con corchetes y adentro van los elementos entonces de un 9 saque un 8 un 7 un 5 imprimir esta lista para que la vean calificaciones y simplemente me va a devolver pues los elementos que pertenecen a esa lista es importante decir que es una lista ordenada no en el sentido de que mis calificaciones van disminuyendo sino que preserva el orden voy a poner un 10 y luego otro 10 preserva la orden de los elementos o python puede garantizarnos que este siempre será el elemento en la primera posición este será el elemento en la segunda posición y eso y sucesivamente agregue estos dos para que vieran que no representaba una lista de elementos ordenada no que fuera de mayor a menor o de menor a mayor sino simplemente que tienen un orden y que ese orden se preserva ahora en realidad una lista en este caso hicimos de puros enteros pero podríamos poner pues crear una colección o esta lista podría tener diferentes tipos de datos por ejemplo aquí voy a meter una cadena y bien voy a meter un flotante en todos los casos se suelen mezclar diferentes tipos de datos en una lista pero es algo que definitivamente se puede hacer dependiendo de las necesidades que tenga nuestro programa y otra otro tipo de dato que se puede meter dentro de una lista es por sí mismo una lista 4 5 6 entonces si imprimo esta lista pues vemos que tiene varios elementos pero el último de ellos es por sí mismo una lista ahora qué pasaría si yo le pidiera o quisiera saber cuántos elementos tiene mi lista voy a utilizar una función que ya habíamos utilizado la utilizamos en la parte de cadenas que se llama len y si imprimo len me va a decir cuántos elementos tiene esta lista vamos a hacerlo un poquito más corta para que vean un caso especial sobre todo este que es cuando tengo dentro de una lista otra lista entonces el número de elementos que tiene mi lista es de 3 a lo mejor alguno habría pensado que hoy no tiene tres tiene 1 2 3 4 5 elementos pero en general len me va a decir cuántos elementos hay y este es considerado un solo elemento de esa lista aunque por sí mismo sea otra lista y tenga elementos o coleccione tres elementos en realidad para mi lista inicial que es calificaciones que está representada desde el inicio de la apertura de esta crochet hasta el final es un elemento más entonces aquí me va a dar 3 recuerdos es la longitud de mi lista y esta es una pieza pues que no debe confundirlos cuando está una lista dentro de otra lista ok y ya saben cómo se ve se ve así literal lista y adentro otra lista ahora cuando decimos que la lista es ordenada quiere decir que puedo acceder a sus diferentes elementos también sabiendo esa posición entonces si yo quisiera acceder o recuperar de mi lista el elemento en la segunda posición puedo hacerlo utilizando los mismos corchetes calificaciones abro corchete y aquí voy a poner un número que puede ser va a empezar desde el 0 que va a ser el elemento en la posición 0 y puede llegar hasta el último elemento que es si esta es la posición 0 esta es la posición 1 y esta es la posición 2 entonces vamos a imprimir primero el elemento 0 para que vean a qué me refiero con esto estoy imprimiendo cadena que es el elemento 0 de mi lista el 0 es el índice y los índices en python inician en 0 los índices de los elementos de una lista inician en 0 entonces aquí estoy obteniendo el elemento 0 de mi lista calificaciones y lo estoy imprimiendo puedo imprimir el último elemento cual sería si este es el elemento 0 este es el 1 y este es el 2 entonces voy a imprimir el elemento 2 es por sí mismo otra lista ahora esa otra lista también puedo acceder sus elementos a través de un índice entonces si quisiera yo el primer elemento de esta lista voy a utilizar el 0 ahí me tendría que regresar el 4 perfecto y si quisiera el último elemento podría utilizar el 0, 1, 2 el índice 2 de esa lista pues ahí ya me está dando el elemento 2 del elemento 2 de mi lista de calificaciones si les parece confuso en este momento no se preocupen conforme vayan utilizando las listas y sus índices se irán familiarizando con la manera de accesarlos hay una anotación especial o hay un índice que se puede utilizar para ir desde el final de la lista hacia el inicio y por ejemplo si yo tuviera una lista cualquiera y le digo regrésame o imprímeme en este caso el elemento menos 1 de esta lista me voy a imprimir el último elemento en este caso acuérdense que era por sí mismo una lista pero vamos a cambiar aquí estos datos cadena con varios elementos entonces si yo tengo una lista independientemente de la longitud si le digo que me imprima el elemento menos 1 siempre me va a dar el último elemento siempre y cuando tenga elementos ¿de acuerdo? porque cuando estoy usando índices si yo le pido a Python un índice que no existe entonces vamos a usar índices positivos aquí le estoy pidiendo el elemento 1 que es 0,1 me va a reimprimir con ¿qué pasaría si yo voy avanzando? digo ahora devuélveme el 2 que es varios ahora devuélveme el 3 que es elementos llegué al final de mi lista, mi último índice ¿qué pasa si le pido el índice 4? lo que va a hacer Python es que me va a decir que no puede darme el elemento 4 de esta lista porque los índices válidos van del 0 al 4 entonces en general los índices válidos de una lista van desde el 0 hasta la longitud de esa lista menos 1 ¿de acuerdo? si yo dijera aquí ¿cuántos elementos tiene esta lista? pues tiene 4 menos 1, 3 entonces mi último índice válido es el 3 entonces esto es importante que lo sepan y lo vamos a estar viendo de manera repetida cuando hagamos problemas donde utilicemos listas para programar la solución lo mismo va a suceder con los negativos el menos 1 es el primer elemento empezando o contando desde el final entonces en este caso va a ser elementos el menos 2 entonces es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 puedo llegar hasta el menos 4 o hasta el menos de la longitud total de esa lista pero si le pido el menos 5 va a suceder lo mismo me va a decir que mi índice está fuera del rango permitido para acceder a ese elemento ¿qué otras cosas puedo hacer con las listas? una operación bastante común es que quiero agregar elementos a mi lista ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a regresar a mis calificaciones 9 8 7 5 6 7 10 10 ¿qué pasaría si yo quiero agregar un elemento a mi lista? entonces hay una función que se llama append podría traducirse como anexa y le tengo que dar un elemento que voy a anexar a esa lista entonces en mi otro examen saqué un 8 vamos a mirar como queda mi lista después de hacerle un append de un 8 entonces si se fijan agregó al final de mi lista este número que le di allí el append es una una función pues para agregar elementos siempre al final siempre al final pero hay casos donde quisiera agregar elementos en otra posición de esa lista recuerden que es una lista ordenada es una colección ordenada de elementos entonces existe otra función que se llama insert es punto insert y lo que me pide es un índice y un objeto el índice recuerden que empieza en 0 entonces ¿qué tendría que hacer yo si quisiera agregar aquí? se me olvidó un 6 entre el 8 y el 7 tendría que decir inserta en la posición 0 1 2 en la posición 2 inserta un 6 y después imprímeme mi lista de calificaciones si se fijan inserto el 6 en la posición 2 ¿de acuerdo? a través de la función insert que tengo que utilizar un índice las listas también soportan la concatenación ahora recuérdense que la concatenación en el caso de las cadenas por ejemplo si yo tuviera ale más no la concatenación tiene que cumplir varias cosas el más aquí está es una operación un operando sobrecargado que dependiendo del tipo de dato que estoy utilizando va a tener diferentes funcionamientos pero en general cadenas las va a concatenar ahí va a imprimir completo la concatenación de dos cadenas en el caso de listas tengo que cumplir con algo muy parecido ¿de acuerdo? entonces tengo mi lista de calificaciones y le voy a concatenar y aquí es importante tengo que concatenar otra lista ¿sí? entonces si yo dijera saqué un 9.5 voy a concatenar a mi lista original de calificaciones me está faltando una E le voy a concatenar una lista con el 9.5 y lo voy a imprimir entonces lo que hizo fue agregar al final porque estoy concatenando al final hizo mi lista original concatenada con el 9.5 ¿qué pasaría si yo la concatenación la hago al revés? aquí en vez de agregarlo al final pues lo va a poner al principio realmente aquí lo que está haciendo es generarme otra lista a partir de mis listas originales y esta otra lista está formada por pues los contenidos de estas dos listas yo podría aquí concatenar no solo el 9.5 sino así el 10 entonces si lo imprimo estos dos elementos son los que acabo de concatenarle a mi lista ok pero esa pieza es importante ¿no? porque si yo tuviera mis calificaciones la pieza de que tiene que ser por sí mismo una lista y quisiera concatenarle un número aquí ¿qué es lo que va a suceder? nos sucedió algo muy parecido cuando hicimos strings me dijo que solo puede concatenar listas a listas y esto no es una lista ¿no? es un entero entonces no puede concatenarle un entero a una lista tiene que ser por sí mismo una lista que pudiera ser de un solo elemento y en este caso pues si lo hace ¿qué pasa si le concateno una lista vacía? pues me regresa mi lista original y ahora una peculiaridad que ya vimos aquí es estas listas no les importa si los números dentro de la lista están repetidos por ejemplo aquí tengo dos 10 y tengo dos 7 y tengo dos 6 entonces esto se puede hacer en las listas existen otro tipo de colecciones en Python que veremos después hay una que se llaman conjuntos o sets que no permiten que haya elementos repetidos y existen otro tipo de colecciones en Python que no preservan o que no pueden garantizar el orden de los elementos como lo hace una lista ¿de acuerdo? o sea que yo podría ir metiendo cosas a ese otro tipo de colecciones pero cuando Python me las devuelve a veces no me las va a devolver en el mismo orden en el que yo las inserté ya lo veremos esto posteriormente pero bueno aquí estábamos viendo cómo agregar de otra manera elementos una lista a través de la concatenación que habíamos dicho que puede ser de cero elementos de varios elementos como en este caso pero hay otra función que se llama extend ahora antes de pasar adelante con el extend quiero clarificar esto en este caso aquí me está creando como dije al momento de hacer la concatenación de listas me crea otra lista no es la lista de calificaciones original que yo empecé aquí si se fijan aquí cuando le dije hazle un append a calificaciones dentro de calificaciones ya estaba ese nuevo número aquí le dije insert en la posición 2 el 6 en calificaciones también ya estaba ese 6 pero en este caso solamente estoy haciendo la concatenación pero el resultado de esa con la concatenación lo estoy imprimiendo no lo estoy asignando a otra variable entonces si yo aquí abajo dijera print calificaciones me va a imprimir mi lista pero no va a tener lo que yo concatené vamos a ver entonces aquí si se fijan cuando lo imprimí si me imprimió la lista con la concatenación pero calificaciones que es mi lista original sobre la que hice los appends y los inserts sigue con los elementos originales más los que le hice append más los que le hice insert pero no hizo los últimos cierto y una forma muy sencilla y muy común de hacerlo pues es asignarlo a la misma variable entonces calificaciones es igual más los elementos obtenando y entonces en mi nueva en mi nueva o en la variable donde estoy guardando la lista original aquí estoy reemplazando esa lista por una nueva que se compone de la concatenación de estas dos listas vamos a ver cómo funciona entonces ahí si se fijan calificaciones ya tiene todos los elementos que hice append que hice insert pero los que hice aquí concatenados a través de la operación de más entre listas y esto es importante ¿de acuerdo? porque tienen que recordar que si no lo asignan a la misma variable no sucede acuérdense que también en Python hay otra anotación para hacer esto que básicamente es esta que estoy diciendo calificaciones es igual a calificaciones más esta lista entonces ahí hace la concatenación también el resultado va a ser el mismo pero es un poquito más corto el el pues la expresión de esa instrucción aquí voy a darle de nuevo play y si fijan es exactamente lo mismo ahora existe otra función que podemos utilizar cuando queremos hacer inserción de muchos elementos como en este caso ¿ok? aquí de estricto sentido no hicimos inserción o sea no le insertamos más elementos a mi lista sino que creamos otra lista que se formaba con los elementos originales de mi lista más unos nuevos pero por ejemplo esta calificaciones punto extend esta función aquí sí que me permite agregarle elementos a mi lista sin crear una nueva lista ¿de acuerdo? entonces aquí le voy a dar 8 8 8 y vamos a imprimir elecciones calificaciones entonces el extend permite agregarle elementos a mi lista de calificaciones sin crear una nueva lista es como sobre esa misma lista va a ir agregando cada uno de los elementos que están aquí si hay una diferencia con esta forma de pues extender hasta cierto punto la lista que es a través de la concatenación la diferencia básica es que aquí no cree nunca una nueva lista en este caso sí creo la lista haciendo la concatenación y luego la asigno a la misma variable donde antes tenía una de mis listas que estoy concatenando en este caso no tengo mi variable donde está mi lista y a esa lista le voy agregando elementos y existen algunas otras funciones pues que son útiles por ejemplo el el remove si quiero quitar elementos de mi lista ahora esta es una función que al principio o con la que yo al principio me confundía mucho porque calificaciones punto remove y vamos a suponer que quiero remover 9 entonces fíjense bien en esta anotación aquí dice remove le tengo que mandar un objeto y no me revuelve nada entonces quiere decir que va a remover de mi lista un elemento pero en algunos casos he visto que la gente se confunde y piensa que está removiendo el elemento 9 entonces 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va a quitar el 8 pero no en realidad lo que están removiendo es el 9 literal este 9 lo va a quitar de la lista y va a quedar esa lista sin ese elemento vamos a imprimir esa lista para ver cómo queda quito el 9 ok quito el 9 de esa lista ¿qué pasa con números que se repiten? entonces voy a remover el 8 y luego voy a imprimir mi lista si fijan tenía 1 2 3 4 8 aquí tenía otro 8 y al inicio tenía un 8 ok el 8 estaba muy repetido pero ¿cuál quitó? quitó el primero que se encontró entonces remove puede quitar cosas pero lo que está quitando es valores el primer valor que se encuentra que cumpla con ser igual al valor que le estoy dando a esa función entonces aquí quito el 8 quito el primer 8 entonces me quedaron solo estos valores esta también es importante conocerla hay otra función en las listas que se llama el index punto index ok entonces voy a decir 8 y vamos a ver qué es lo que me devuelve esta función print lo que me devuelve es un número que representa la posición en la que encontró ese valor que le estoy dando ok entonces la posición 0 1 2 3 4 5 6 y 7 por eso me está regresando el 7 entonces esto me sirve porque si yo quiero encontrar un número dentro de mi lista puedo usar el index y aquí hay un tema ¿no? que si le doy un número que no existe vamos a ver qué nos da dice que o sea hay un error en Python que me dice que el 11 no está en esa lista entonces eso es importante saberlo también ahora ¿qué pasa si yo quisiera hay dos funciones que vamos a utilizar también muy frecuentemente en algunos de los problemas que vamos a resolver con Python una de ellas es el reverse si se fijan no me regresa nada que quiere decir que esta operación se hizo sobre la la propia lista entonces voy a hacer calificación reverse y luego voy a imprimir acciones para que veamos cómo quedó vamos a imprimirlo perdón tengo que quitar esta que no es en un elemento que no existía y si se fijan aquí cambio el orden ok de mi última de mi última lista que empezaba con 6 y acababa con 8 esta empieza con 8 y termina con 6 hizo la inversión de mi lista o sea cada elemento lo invirtió de posición si este era el primero lo pasó al final este era el segundo pues ese segundo de atrás para adelante y así sucesivamente entonces esta es una función que se usa mucho otra que es bastante común es sort si yo quiero ordenar lista la voy a imprimir ves que ya está ordenada entonces aquí tomo los elementos de mi lista y los ordeno de menor a mayor tiene un parámetro sort seguramente lo vieron me voy a poner encima tiene un parámetro que se llama reverse le digo true entonces hace el ordenamiento pero de mayor a menor el sort es una función que tiene más tipos de parámetros y que veremos posteriormente cómo podemos utilizarlo para hacer algunas operaciones de ordenamiento cuando los elementos son un poco más complejos aquí solo tenemos números entonces en general es bastante sencillo de mayor o menor o de menor a mayor pero por ejemplo hay unas listas digo la solo la voy a poner aquí lista de sueldos por ejemplo voy a tener una lista donde cada elemento fuera una tupla que trajera el nombre de una persona y su sueldo ¿no? y luego el segundo elemento de esa lista a lo mejor tengo otro nombre y otro sueldo y así sucesivamente ¿de acuerdo? o sea podría tener aquí varias tuplas y si yo quisiera ordenar esto ¿ok? entonces el sort tiene otro tipo de parámetros que me pueden a ordenar me pueden ayudar a ordenar mis elementos por ejemplo de manera alfabética utilizando el primer elemento de la tupla o de manera numérica si quisiera ordenarlo por el segundo elemento de la tupla ya lo veremos esto en el futuro ¿qué más? creo que con esto terminamos las funciones básicas de nuestra lista y en el siguiente video vamos a ver un poquito sobre una estructura de datos que se llama la pila o el stack y que también es de uso bastante común para resolver algunos problemas de programación se las estaré explicando en el siguiente video ahí los espero y Gracias por ver el video.